Mírate al espejo. Lo que ves ahí es el resultado de miles de años de evolución. Ha hecho que nuestros rostros se vean como lucen hoy. Nuestros oídos, ojos y nariz están diseñados de la manera más eficaz. Con su ayuda, las personas del pasado podían sobrevivir al escuchar amenazas potenciales, oler comida y ver lo que los rodeaba. Entonces, en lo que respecta a funcionalidad, estamos bien. Pero si hablamos de diseño, las proporciones son la clave de la belleza. Siempre podemos recordar una cara cuando se destaca. Es más probable que recordemos unas orejas grandes y mandíbula ancha. Pero lo que percibimos inconscientemente como belleza es en realidad simetría y proporciones. Es posible que mires a alguien y no puedas entender por qué te ha dejado una impresión. Pero la verdad podría ser que su rostro era inusualmente proporcional. El mundo tal como lo conocemos está gobernado por las matemáticas, y uno de los fenómenos más famosos es la proporción áurea. Ya sabes, esa cosa arremolinada que dura para siempre, literalmente. Al igual que pi, un número interminable. Esta idea de la proporción áurea ha existido desde los tiempos de la antigua Grecia, pero se le dio una ecuación matemática solo en el siglo XVI. El número fi comienza con 1,618. Este número nunca termina. Representa la belleza y la perfección del mundo que nos rodea. Pero volvamos a la proporción áurea de los rostros de las personas. La apariencia ideal significa que cada parte de la cara está proporcionalmente distante de otra. La nariz no puede ser demasiado larga ni demasiado corta. Las orejas no pueden ser demasiado grandes ni demasiado protuberantes. Los ojos no pueden estar demasiado separados. Tampoco pueden estar demasiado cerca el uno del otro. Se cree que las personas con estas proporciones tienen rostros perfectos. Pero incluso si alguien tiene estos rasgos faciales perfectos, es imposible tenerlos durante toda su vida. Algunas partes de su rostro se agrandan con la edad o, digamos, la distancia entre la boca y la nariz puede aumentar o disminuir. Sin mencionar que, con la edad, algunos de sus rasgos, como los ojos, los pómulos o la línea interna de la mandíbula cambian, estropeando esa proporción áurea perfecta. Entonces, imagínate ver a una persona con la cara perfecta que se ajusta a la proporción áurea, saliendo del metro y chocando contigo. Ahora, imagina que todo el mundo tiene caras así. Todas las personas de todas las edades tienen caras simétricas, como si fueran producidas en una fábrica. Nuestros cuerpos también tendrían que adaptarse a esa simetría. Entonces, nuestros brazos y piernas tendrían la misma longitud. La distancia de la cabeza al torso también sería diferente a la que tenemos ahora, y lo mismo sucedería con la distancia entre el torso y las piernas. En realidad, caminar sería bastante difícil, ya que mantener el equilibrio sería un desafío. De todos modos, imagina vivir en un mundo como este, pero eres el único que no tiene las proporciones áureas. No notas los cambios cuando te despiertas por la mañana, pero ahora estás caminando por la calle, sosteniendo tu teléfono cerca de tu oreja. De repente, notas que muchas personas te están mirando. Al principio lo ignoras y continúas con tu día, pero la gente sigue mirándote de forma extraña. Vuelves a guardar el teléfono en el bolsillo y te das cuenta de que todas las personas se parecen hasta cierto punto, excepto tú. En este mundo, la gente es perfecta. No necesitan preocuparse por algo que arruine su confianza por la mañana, incluso cuando todavía son jóvenes. Ya es posible predecir cómo se verán cuando cumplan 40 años o cuando se jubilen. Todos intentan evitarte, nadie se atreve a acercarse. Entras en una tienda con espejos y tu cara sigue siendo la misma. Vuelves a salir y de la nada todo a tu alrededor se transforma en otra cosa. Los autos se ven diferentes. Son muy proporcionales. Los postes de luz son más cortos ahora. Producen círculos de luz perfectos. Se sienten como si estuvieras en una especie de mundo de juguetes. La gente incluso camina de la misma manera. Recibes una llamada de tu amigo. Te pide que se vean. Corres hacia el autobús y tratas de encontrar un asiento, pero los asientos también han cambiado y ya no entras en ninguno de ellos. Te bajas del autobús y te diriges a la casa de tu amigo. Cuando entras, se asusta. Su rostro también ha cambiado. Después de que tu amigo se calma un poco, te sugiere que intente averiguar qué sucedió. Encuentras un detective y le pagas para que descubra la verdad, pero por muy profesional que sea el detective, no puede resolver el caso. No hay explicación para esto. Es como si el mundo cambiara de repente en cuestión de segundos. Al final del día vuelves a casa, derrotado. Piensas que tal vez si te duermes volverás a despertar en el viejo mundo, pero por la mañana todo es igual. Han pasado semanas y todavía estás tratando de acostumbrarte, pero todos te siguen mirando. Al final te despiden y no te queda nada más que hacer que quedarte en casa la mayor parte de tus días. Se siente como si no hubiera salido en mucho tiempo e incluso tu único compañero, tu pez dorado, se ve extraño. No solo las personas, sino también todo lo demás en este mundo sigue la regla de la proporción áurea, incluidos los animales. Miremos a un Golden Retriever. La distancia desde la punta de su hocico hasta sus orejas ahora es completamente diferente. Sí, el perro definitivamente se ve menos lindo ahora. Los gatos también se ven un poco raros. Te vas a un viaje de safari observando a todos esos increíbles animales deambulando. Ves rinocerontes, elefantes y jirafas tratando de esconderse del calor. El jeep del safari en el que te encuentras está diseñado de tal manera que sus proporciones se ajustan a la proporción áurea. Ves una jirafa vagando no muy lejos del auto. Sacas tus binoculares para ver mejor. En el mundo no tan perfecto, el cuello del animal suele ser largo. De esta forma, puede comer hojas de las copas de los árboles. Pero aquí, debido a la proporción áurea, la jirafa parece una llama o un camello con la misma longitud del cuello. En la distancia ves una manada de leones. Se parecen un poco a los zorros. Sus hocicos tienen una forma extraña y no se ven bonitos, pero sus proporciones son técnicamente correctas. Y aún así hay un problema. La boca y las mandíbulas de un león están diseñadas para morder y sostener alimentos, pero con esta nueva apariencia realmente no pueden realizar esta tarea. Te vas al Amazonas. Estás caminando cerca del río. De repente ves una serpiente, pero no está haciendo nada. Simplemente está ahí, enrollada en un rizo perfecto. Todas las plantas que te rodean son excepcionalmente simétricas y proporcionadas. No puedes evitar pensar que todo parece demasiado perfecto para existir. Ahora que ha pasado a la serpiente, se avecina otra amenaza. Un jaguar aparece frente a ti. Sus dientes sobresalen de una manera extraña y el animal en realidad se ve un poco lindo. Menos aterrador de lo que lucía un jaguar en el viejo mundo. Ahora estás en Egipto mirando las antiguas pirámides. Estás asombrado por esos asombrosos monumentos. Sorprendentemente en este mundo perfecto se ven igual que en el mundo normal. Algunos matemáticos se refieren a la gran pirámide de Giza como un ejemplo perfecto de la proporción áurea, basándose en las medidas de sus cimientos y altura. Pero esta construcción fue hecha por personas, no fue creada por la naturaleza. Nada es ideal en nuestro mundo y tal vez sea mejor así. Hay personas altas y bajas, delgados y rechonchos. Las imperfecciones nos hacen hermosos y únicos. Hay algunas cosas en el mundo que parecen encajar en la proporción áurea. Por ejemplo, los girasoles o las piñas de pino. Pero igual están desfasados por algunos números. La proporción áurea realmente no existe en la naturaleza. Conchas marinas, colas de camaleón, caracoles y otras cosas espirales no se ajustan a la proporción áurea. Aunque a primera vista podrías pensar que sí. Esta confusión es algo bastante común, pero al final las matemáticas ganan. En cualquier caso, ten en cuenta que la belleza es subjetiva y encontrar proporción áurea en la naturaleza no es lo que hace que el mundo sea tan maravilloso.